Los pacientes inmunodeprimidos tienen mayor riesgo de complicaciones y de ingreso hospitalario. La mortalidad de la neumonitis que pueden presentar oscila entre el 3 y el 10%. Aunque la inmunogenicidad o respuesta de las vacunas antigripales es menor en los pacientes inmunodeprimidos, la mayoría de ellos pueden alcanzar respuestas protectores capaces de prevenir la enfermedad. Es fundamental recalcar la importancia de la vacunación antigripal anual de las personas que conviven con ellos para asegurar una mejor protección de estos pacientes. Se recomienda la vacunación antigripal anual de todos los pacientes inmunodeprimidos y de sus convivientes, así como cuidadores y sanitarios con vacunas inactivadas, siempre que tengan más de 6 meses de edad. La vacunación de los contactos domiciliarios cobra especial importancia si el inmunodeprimido es menor de 6 meses al no poder ser vacunado.